Se la digo el corazón a mi mano, revertirlo sobre dos y mi mano ¡Degora! Vamos a recortar que no se hace, caballo Usa lo que le gusta el rap Esto es paciente, vamos como sale ¡Guía! Dice sí Yo Soy un cantante con los micrófono a poco Que no está en la cartelera, cochina del salón rojo Léxico de sarcas flojos, rap por antojo empezó Patrocinado por versos, autorías de prevención Paso en la voz pequeño, sigo sencillo Cuerente, fiel a mi gente, sincero y antipedillo Dilacando la pupila con muy pocos estribillos Sigo con mis valores y el lápiz en el calzocillo Y soy mágico de grato, siempre va a cazar a vos No doy ni acuerdo en eso y saco mi conclusión Porque mi papá es un gato y un gatito sin colores Y no nos coincide junto con los mismos rodedores Deja fruto, compongo el fruto, siempre encontro al instituto Que mi amor por los bailables de tiempo lo tengo en luto El uso sobre ese clima, sujeto antifacilismo Mi sosego es diferente, mejor me mando a lo mismo Anaclismo, rap promedio, besos presados practico Un cubano impenetrable por el ritmo de Puerto Rico Rimas con alambre, púa, mensaje bien en mi habana Con conceptos que en principio sé cómo te dé la gana Canto por amor al campo, mi santo, no por estilla Además, música, rap, ya venía a mi canastilla Alcor, lo siento para ti, ya sabes que soy un paciente No sé lo soy, pero más consciente que mucha gente No me digas delincuente que esa letra aquí no cabe Y mis dos antecedentes fueron por lo que tú sabes Pero si mi texto es clave para esa resolución Tarellón que va a pararme la única solución Fui la justicia que la cosecha mejora Que no escribo más porque el día solo tiene 24 horas De curadora, comisión del libre pana No hay nada mejor que ser como a mí me dé la gana Yo, a mi manera ponchando refranes Yo, que no me paran ni los huracanes Yo, sin autobus y secha me despino Yo, pero seguro el botón de camino Yo, la mano limpia contra la cantera Yo, le echo y tempranito pa' la escuela Yo, el mismo que si no y no se trajo Por eso cuando salgan te quiero ser igual que yo No hay rienda, con suerte esto es rap pa' la cotorrita A los que se creen rivales un saludo de canchita A los que mi beso siente con suerte tengo canciones y tropones Yo mismo homoplaco mis condiciones Crucen algunos pulmones que es muy personal me ahito Y que quieres que componga lo que piensa por tus hijos Segundo mis instrucciones sincera En un escucha soy honesto Y a nadie le pago pa' que me escuchen De músicos cubos reinaos y de gran agrafo Por eso muero con móvil y la canción del pataco Ataco, ninguna institución me mete al saco Y mientras no me censuren más trabajo y me destaco Cuando te dice el viejo Paco me da lo mismo como igual Si tengo problemas fuera de mi horario laboral Porque asumo esta cultura con dedicación y amor Y en este empleo de conciencia soy mi propio director Vivo una vida compleja mi forma no se compara Casi incluso las mujeres me ven como cosas raras Tal vez mi vocabulario no sea tan limpio y bonito Pero abre la boca cuando saco un tema del negrito No tengo que hacer conducta y trapear a fuego y no quiero Hago lo que quiero Ninguno me ha visto en tuvelo Porque en cada narración comparto mis sentimientos Yo los hago discos, los hago cursos de razonamiento A mi manera ponchando refranes Que no me paran ni los huracanes Sin la consuficiencia me destino Pero seguro botón de camino, mijo Contra la bandera Derecho y tempranito para la escuela El mismo que siguió y no se cayó Por eso cuando sea grande quiero ser igual que yo No quiero ser igual que nadie, oye Por eso cuando sea grande quiero ser igual que el libre Igual que la gente que está haciendo rap Igual que el padrón patriota Igual que el padrón patriota Igual que el padrón